Vale, a ver, mira Marpa, mira papá Lleva el casquete en los ojos Lleva el casquete en los ojos Así Cuidame cariño, ven a esto más rápido Ya está, ya está, ya está Marpa, voy a tener otro, que te he hecho tío Marpa, voy a tener otro Marpa, voy a tener otro